Como uno siempre dijo, nosotros tenemos que trabajar sobre las bases de las planificaciones, sobre la base de las necesidades, los lugares donde tienen las necesidades y cómo tenemos que corregir esas necesidades para que ir preparando para que el futuro no tengamos más inconveniente. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento de profesionales. Entonces, tenemos ingenieros que nos vienen haciendo determinados niveles de toda la localidad como estamos porque todo viene agravado de esta manera y ya estamos en el armado de un proyecto para trabajar todo el sistema este que nos está faltando para después terminar en el suroeste que también vamos a hacer. Eso es uno de los trabajos que hoy prácticamente en esta reunión también se tomó como prioridad para que nosotros mejoremos la situación de capa freática que es lo primero que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque tenemos un suelo que no chupa más. Entonces, la primera prioridad es esto, que lo han manifestado los profesionales hoy. Pero yo te digo lo que hoy como conclusión hemos tomado como determinación. Acá tenemos tres etapas. Inmediata, corta y larga. Esas son las medidas que hay que tomar. En lo inmediato hay que seguir con los canales y haciendo los talú necesarios para que las aguas del campo no se vengan hacia el pueblo. Pero también, no solamente tenemos que hacer eso, sino también una continuidad de canal para darle lugar a que la laguna que estamos teniendo en el campo, esa cerca del sector de la calle Catamarca, esa laguna también desagote. Bueno, estas son medidas inmediatas, ¿no? Y hay algunas otras medidas a corto plazo que también ya se han estudiado en la reunión de hoy. Correcto. Tenemos medidas, ¿no es cierto?, que van a estar a corto plazo porque también tenemos que hablar que para poder sacar tenemos que hacer toda la planificación y toda la construcción de cordones cunetas. Entonces, como esto también necesitamos en situaciones económicas, financieras, necesitamos de ingresos que pueden venir del orden nacional o provincial, necesitamos proyectos para presentar eso. Entonces, estaría en marcha ya porque ya tenemos todas las mediciones, tendríamos todo hecho y podríamos acelerar el proceso de un proyecto de todo el cordón cuneta que tenemos que hacer al barrio para poder realizarlo y llevar adelante. Y después, ¿cuál es la solución que tenemos para esto? Porque después hay que hablar del futuro. Ya estaríamos, ya se ha definido el lugar por los niveles y todo, de realizar una estación de bombeo considerable, tirando que todas las aguas vengan, con dos líneas, lo que venga por lo pluvial y lo que venga por las capas freáticas. Y desde ahí llega una proyección de canalizaciones, ¿no es cierto?, de canales, que esto sabemos que cada proyecto, armar cada proyecto de esto no te demanda menos de 6, 6, 7 meses, con las aprobaciones generales y cuando no te llevan el año. Entonces, en principio hacemos la emergencia para si vuelve a llover mañana, que no tengamos el agua nuevamente. Y después, sí, una proyección de futuro de largo alcance, ¿no es cierto?, para poder ya solucionar la problemática general.